Su gerente, Mario González, nos va a contar cuál es el motivo de que las pantallas estén apagadas, no se ofrezca al público el precio del dólar y además si han operado o no, porque según tengo entendido no vino gente hoy en la mañana. ¿Cómo les va? Buen día, Mario. ¿Qué tal? Buen día. Sí, poca afluencia de público. En general las operaciones que hemos hecho han sido básicamente de compra de moneda extranjera. Obviamente la venta no ha estado publicada, no hemos estado realizando ventas porque no había información precisa ni cierta como para poder fijar un precio. Nosotros vamos a empezar a operar, entendemos, con normalidad en la tarde, esperando contar ya con información más ajustada. Y sí estamos empezando a operar ya en todas nuestras subursales en la compra de moneda extranjera. O sea que en nuestras pizarras van a empezar a aparecer ya las cotizaciones de compra. No así las de venta hasta que no tengamos un poco más de información. ¿El precio de compra? El precio de compra está en el orden entre los 53 y los 55 pesos. ¿Y la gente que vino justamente a venderlo, la moneda fue comprada en ese precio? Sí, aproximadamente en esos valores. Otro dato que puedo dar como referencia es que el Banco Central en la primera licitación del ELIC de la mañana o cercana al mediodía cortó la tasa de referencia o la tasa de política monetaria en promedio en un 74%. Es decir, esta es una de las herramientas que utiliza el Banco Central para contener la suba del dólar, subir la tasa de política monetaria en el 74%. Si esa tasa va a tener efecto o no en contener el precio, no lo sabemos. ¿Había intervenido el banco justamente en algún momento cuando desciende el precio del dólar? Sí, tuvimos en el seguimiento que hacemos de las cotizaciones del mercado mayorista, en un momento el precio bajó a 53. Presumimos que hubo una intervención del Banco Central, la verdad no lo puedo aseverar porque no tengo información fehaciente, pero da la sensación que para bajar a 53 pesos, cuando había llegado a valores de 64 pesos aproximadamente, sin operar, como se dice habitualmente en el mercado, da la sensación de que para que baje a 53 hubo alguna intervención del Banco Central. Así que, bueno, estamos un poco también a la espera de que haya más precisiones en ese sentido. Bien, Mario, con respecto a lo que va a pasar el resto de la jornada, ¿tiene alguna precisión del momento en que oficialmente se dé a conocer? Obviamente estamos esperando todos los argentinos la palabra del presidente Macri a las 3 y media, como está anunciado de manera oficial. ¿Pero usted cree que eso va a ser un incentivo con respecto a la moneda? Toda noticia, toda política que sea clara y que sea transmitida con seriedad puede calmar un poco el mercado y hacer que la gente no tome decisiones apresuradas, que a lo mejor puede ir en contra de sus propios intereses. En estos casos esperamos que la comunicación del gobierno y del Banco Central o de las autoridades del Banco Central sea lo suficientemente convincente y sólida técnicamente como para dar un marco de referencia más preciso. Y por otra parte, en estos casos lo que puedo aconsejar es mantener la calma, no subirse a ola de rumores, digamos así, un poco irresponsables. En estos casos lo más adecuado es esperar y ver hasta que la cosa se estabilice. Está muy bien viniendo de un especialista como usted con respecto a esta moneda que rige los mercados. ¿Es esto un signo, digamos, a futuro? ¿Cómo cree usted que esto se va a manejar? ¿Que es hoy la movida o se va a estabilizar o puede incluso hasta seguir subiendo? En realidad no podría aseverarlo. Claramente el impacto que ha tenido el resultado de las elecciones es lo que ha motivado esto. Que por otra parte era bastante... Se podía predecir con bastante exactitud. Por supuesto no en la magnitud en que se ha producido dada la diferencia que obtuvo la oposición en estos pasos. Pero era previsible que si había una diferencia importante a favor de la oposición hubiese convulsión en los mercados. Una incertidumbre que generalmente termina ocasionando esto. Exacto. Generalmente cuando se producen estos hechos tan significativos lo que se produce inicialmente es lo que se llama un overshooting. Es decir, una sobreactuación, por llamarlo de alguna manera, de los agentes económicos, algunos buscando coberturas, etc.